¿Cómo saber si tienes genética de Dios griego o no? Bueno, esto es algo difícil de saber a primera vista porque cuando empezamos a entrenar, básicamente el cuerpo no tiene ninguna forma y es difícil saber si tenemos una genética privilegiada, una genética promedio o una genética de mierda. Para no hacerlo largo, básicamente hay dos factores genéticos que van a determinar nuestra estética. El primero son las inserciones y un claro ejemplo de inserciones que no son estéticas es Terry Crews. Por ejemplo, yo creo que esta imagen lo representa bastante bien. Si se dan cuenta, todos los músculos terminan en un tendón y este tendón, entre más largo sea, le quita más espacio al músculo, hace que haya menos tamaño y en algunas zonas del cuerpo también le quita estética. De hecho, algo que yo he visto bastante, aunque solo es mi teoría de mierda, así que tampoco lo tomen con tanta seriedad, es que este tipo de inserciones en un grupo muscular se suelen repetir en todo el cuerpo. Por ejemplo, en el espacio que tiene acá en el bíceps, que es bastante grande, o sea, tendones largos y probablemente también le pasen las pantorrillas, pero pues igual no se preocupen que supongo que no se será proporcional. No quiero hacer el video más largo, pero vayan a seguirme a Insta y pronto estaré subiendo la parte.